La institución cuenta con estos perros entrenados para detectar materia orgánica. Ahora controlamos todos los vehículos que ingresan vía terrestre a la provincia. Verificamos naturalmente que no ingresen con frutas que sean susceptibles a la mosca del Mediterráneo. Los perros en este caso colaboran con nosotros en esa detección. El entrenamiento consiste en estimular la memoria olfativa de los perros a través de enseñarles diferentes aromas de frutas. Frutas que sean naturalmente susceptibles a la mosca del Mediterráneo. Sumado a eso enseñamos también una conducta. En este caso la de sentarse. Que es lo que nos permite a nosotros que el perro nos avise cada vez que percibe el aroma de una fruta. Junto con el área de apoyo de difusión del ISCAMEN visitamos y desarrollamos exhibiciones en las diferentes escuelas primarias de la provincia de Mendoza. Difundimos naturalmente la labor y el quehacer del ISCAMEN y de las barreras sanitarias. Hoy hemos decidido la visita del ISCAMEN en la provincia. Que es la de la número de los 1.80, que es el maquillero. Fueras de Sánu. En los 2.000 se encuentran trabajando con el material que nos va a contaros realmente. Ehh libritos, pintando juegos, este... Trabajando logrados. Y se complementó esto con la visita que hicieron hoy a nuestra escuela para informar a los chicos y trabajar acerca del conocimiento de la mosca del Mediterráneo, la importancia que esto tiene para nuestros cultivos. Primero que nada agradecerles y segundo, rescatar la importancia que esto tiene para la producción agrícola. Gracias por ver el video.